Voy a contarles las sablisas, dice así Yo, Bismar, esto es para las mujeres solteras Ya, dice así, este es el baile del samurái Para todas las mujeres en el deporte Dice, este es el baile del samurái Para todas las mujeres en la sablisa Bismar Mueve, pum, pum, mami, te vas En tu copi, tú no te vas a dar, tú no te vas a dar En tu copi, mueve, pum, 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 sonar, ok Mueve, pum, pum, mami, te vas a dar En tu copi, tú no te vas a dar, tú no te vas a dar En tu copi, mueve, pum, 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 sonar, ok Este es el baile del samurái Para todas las mujeres en el deporte Dice, este es el baile del samurái Donde a la mujer en la sablisa Donde Pum, 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 ra, con llena, te va Con la kimbara, con mara, con la kimbomba Este es el baile del samurái Somos una coca Somos los timbaleros, ya te vas a dar Ay, divina Y no me voy en la escala Mueve esa cola, como gata cola Párenme en la pola, aguante de mi ola Jugando carambola, enséñenme la lola Fijosimus, vaine no me voy a dar